¿Sabes amigo? Actuar como si nada te afectara, es muy poderoso. Si permitimos que personas o circunstancias externas controlen nuestras emociones, nos convertimos en esclavos de ellas. Hay que ser dueños de nuestras emociones. Al aprender a ser dueños de nuestras emociones y actuar como si nada nos afectara, podemos experimentar verdadera libertad. La indiferencia endurece el corazón y es capaz de eliminar cualquier rastro de afecto. El peor pecado hacia nuestros semejantes, no es odiarlos, sino tratarlos con indiferencia. Esa es la esencia de la inhumanidad. Yo prefiero la gente que me ama o me odia, que la que no tiene ninguna opinión de mí. La indiferencia da miedo. Pero aún así, me río de los que piensan que pueden dañarme. No saben quién soy, no saben lo que pienso, ni siquiera pueden tocar las cosas que son realmente mías y con las que vivo. Un buen hombre no hace nada por las apariencias, sino por hacer lo correcto. Mi madre siempre decía que la indiferencia es la mayor crueldad que existe y que el amor se trunca cuando aparece la indiferencia. Pero, a un gran corazón, ninguna ingratitud lo cierra, ninguna indiferencia lo cansa. Solo se necesita el silencio para validar el mal, y la indiferencia para darle alas. Todo me da igual, es la frase que me parece la más perfecta para describir los tiempos que vivimos. La indiferencia es un estado de ánimo en el que no se siente nada hacia los demás, o hacia las cosas que se hace. Para los antiguos estoicos, las frases de indiferencia, se dirigían solamente hacia quienes no era bueno o virtuoso. La indiferencia de otros, puede ser una de las experiencias más dolorosas que enfrentamos en la vida. Sentir que no importamos, o que nuestros esfuerzos no son reconocidos, puede afectar nuestra autoestima y bienestar emocional. Sin esperar nada de nadie, se vive mejor. Por eso, actúa como si nada te afectará, porque es muy poderoso. Dicen que del amor al odio hay un paso. Y hasta la indiferencia un paseo. Si lo tienes todo y sientes que te falta algo, no es algo. Es alguien. La grandeza de alma no se demuestra por el hecho de abarcar las cosas pequeñas, sino porque, bajo su influencia, lo pequeño se hace grande. El que no puede interesarse en los objetos pequeños, no podrá tener en lo grande nada más que un falso interés. Conseguir que te llegue a querer a alguien que te desprecia, o a quien le eres indiferente, es bastante más difícil que tumbarlo a porrazos. Los hombres pegan por impotencia, y creen que pueden conseguir por la fuerza, lo que no son capaces de conseguir con la ternura, con la inteligencia. Te daré unos consejos para hablar con personas indiferentes y actuar como si nada te afectará. Mantén la calma y no te dejes llevar por la frustración o la ira al hablar con alguien que te muestra indiferencia. Mantén la calma y habla de manera serena y clara. Escucha, porque a veces, las personas pueden mostrarse indiferentes porque no se sienten escuchadas. Préstales atención y demuéstrales que les importas. Trata de ponerse en su lugar y entender por qué pueden estar mostrando indiferencia. Puede que tendrá sus razones detrás de este comportamiento. Dile cómo te sientes con respecto a su indiferencia. Sé honesto y habla desde el corazón. Si la persona sigue mostrando indiferencia, no te rindas. Sigue intentando hablar con ella y mostrándole que te importa. La indiferencia puede ser una de las peores formas en que alguien puede tratar a otro. Puede hacernos sentir insignificantes. Ignorados. Y desvalorizados. Pero hay formas de lidiar con ella y superarla. ¿Qué hacer frente a la indiferencia? No tomes la indiferencia como algo personal. La indiferencia de otros no siempre tiene que ver contigo. A veces, las personas tienen sus propios problemas y no son capaces de prestar atención a los demás. O simplemente no sabe cómo responder. Es importante recordar que la indiferencia no es un reflejo de tu valor como persona. No te sientas insultado o menospreciado por esto. Intenta hablar con esa persona. A veces, la indiferencia de otros puede ser el resultado de malentendidos o diferencias en la comunicación. Hablar con ella puede ayudar a aclarar cualquier problema y mejorar la relación. Pero, si la persona que te está tratando con indiferencia, no está dispuesta a hablar o mejorar la relación, busca apoyo en amigos o familiares que te aprecian y valoran. Pasar tiempo con personas que te hacen sentir bien puede ayudarte a superar la indiferencia de otros. Trata de no caer en la misma actitud. La indiferencia puede ser contagiosa. Trata de no dejar que la actitud de la otra persona te afecte y sigues siendo amable y considerado con los demás. Recuerda que mereces ser tratado con respeto. La indiferencia no es una forma adecuada de tratar a alguien. No te conformes con ser tratado de esta manera y busca relaciones saludables y respetuosas. Superar la indiferencia de otros puede ser difícil y doloroso. Pero actuar como si nada te afectará es muy poderoso. Entiendo que puedes sentirte ignorado o excluido, y esto puede afectar tu autoestima y el bienestar emocional. Pero no te dejes vencer por ellos. Duele más la indiferencia de la persona amada que su rechazo. La indiferencia mata el amor, pero también puede matar a la persona que la siente, y es el peso más pesado que uno puede llevar en el corazón. La indiferencia de otros puede ser un dolor difícil de sobrellevar. A veces, puede ser más fácil lidiar con la hostilidad o la crítica abierta, que con el silencio y la falta de interés. La ignorancia puede hacernos sentir como si no fuéramos importantes o valiosos para los demás. Puede hacernos cuestionarnos si hemos hecho algo mal, si no somos lo suficientemente atractivos, o si simplemente no encajamos en el mundo de los demás. Pero te daré un consejo. No permitas que la falta de atención de otros te defina, recuerda que tu valor no depende de la opinión de los demás. Aprende a valorarte a ti mismo y a rodearte de personas que te aprecien por quien eres. Siempre habrá momentos en los que te puedes sentir ignorado, pero es importante recordar que eres un ser valioso y mereces amor y respeto. No te rindas y sigue adelante. Y recuerda, la indiferencia hace sabios y la insensibilidad monstruos. Cuando por la mañana sale el sol, recuerdo siempre que es posible tropezar con algún inoportuno, con alguien ingrato, con algún insolente, un mentiroso, un envidioso o un egoísta. Todos estos vicios le sobrevinieron por ignorancia de lo que es bueno y lo que es malo. Pero yo, habiendo observado que la naturaleza del bien es lo bello, y que la del mal es lo mezquino y siendo una parte divina del todo en el orden natural, nada de lo que haga puede afectarme, porque nadie puede mancharme con su bajeza. Entonces, tampoco podría enojarme contra mi prójimo, ni aborrecerle, porque hemos nacido para trabajar en conjunto, como lo hacen los pies, las manos, los párpados, y las dos filas de dientes. Actuar, pues, como adversarios, los unos con los otros, es ir en contra del orden natural. No son acaso, el enojo y el rechazo una forma de mezquindad. El peor pecado hacia nuestros semejantes no es odiarlos, sino tratarlos con indiferencia. Esa es la esencia de la inhumanidad. La imparcialidad es un nombre pomposo para la indiferencia y un nombre elegante para la ignorancia. Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. La indiferencia es el apoyo silencioso a favor de la injusticia. Si quieres vivir feliz, no te importe que te crean tonto. Da igual lo que opinen de ti, mientras te dejen en paz. Ser indiferente hacia lo bello, es tener los ojos cerrados para siempre. En la medida en que el sufrimiento de los niños está permitido, no existe amor verdadero en este mundo. Los miembros de esta generación, tendremos que lamentarnos no sólo por las palabras y los actos odiosos de las malas personas, sino por los clamorosos silencios de las buenas. La inacción de las buenas personas es la sentencia final de la humanidad. Tras fracasar, es posible seguir adelante y fracasar mejor. En cambio, la indiferencia nos hunde cada vez más en el cenagal del ser estúpido. La tolerancia y la paciencia son mucho más profundas y efectivas que la mera indiferencia. Ser indiferente ante alguien, es condenarle al peor de los desprecios. La omisión es más hiriente que cualquier acción. La indiferencia no tiene principio ni fin. Es un estado inmutable. Un peso. Una inercia que nadie lograría hacer tambalearse. Es fría como un témpano de hielo, así es. Lo más peligroso no es el odio, sino la indiferencia. Tal vez, lo peor que podemos recibir de alguien es la pasividad total. Enseñar a respetar, es enseñar a no hacer todo aquello que significa menosprecio o indiferencia hacia los otros. Prefiero los errores del entusiasmo, a la indiferencia de la sabiduría. Permanecer indiferente ante los desafíos que enfrentamos, es indefendible. Si el objetivo es noble, el hecho de que se realice o no, dentro de nuestra vida, es en gran medida irrelevante. Por lo tanto, lo que debemos hacer, es esforzarnos y perseverar y nunca rendirnos. Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. No puedes obtener reacciones de alguien a quien nada le importa nada. Una vez que alguien abraza la indiferencia, puede despedirse de compartir ningún sentimiento a nadie. La indiferencia es la peor enfermedad que puede afectar a un ser humano. La indiferencia se convierte al final en un arma devastadora. Con la indiferencia se puede hacer mucho daño a personas que queremos. Solo el amor que sigue fluyendo contra la ira, la culpa y la indiferencia, puede llamarse amor. Todo lo demás es simplemente una transacción. Distancia, orgullo e indiferencia, son las tres cosas que te separan de cualquier persona. El silencio es la mejor respuesta ante la indiferencia. Es un consejo que puedes aplicar en tu día a día para no sufrir en tus relaciones. Ignorar es la respuesta inteligente a quien te ha decepcionado. A veces, lo mejor es mostrar ignorancia hacia los necios y seguir adelante. Quien no demuestra lo que siente, pierde lo que quiere. Cuando nos damos cuenta de lo que hemos perdido por haber sido indiferentes al amor, ya es demasiado tarde. El odio es una emoción muy fuerte. Es más fuerte que la indiferencia. Aquellos que arden de odio, pueden amar con la misma intensidad. Las personas que más hemos amado, pueden convertirse en las más odiadas con el tiempo. El mundo es muy hermoso y muy horrible, y no le importa tu vida, ni la mía, ni ninguna otra cosa. Recuerda esto. Lo opuesto al amor no es el odio. Es la indiferencia. Lo opuesto al arte no es lo feo. Es la indiferencia. Lo opuesto de la fe no es la herejía. Es la indiferencia. Y lo opuesto a la vida no es la muerte. Es la indiferencia. La ciencia habrá encontrado cura para muchos males, pero aún no encuentra remedio para el peor de todos. La indiferencia del ser humano. El ego de un hombre es mucho más frágil de lo que crees. Es muy fácil confundir la timidez con la frialdad. Y el silencio con la indiferencia. La cortesía no es más que indiferencia organizada. Si la moderación es un fallo, la indiferencia es un crimen. No puedes obtener reacciones de alguien a quien nada le importa nada. La indiferencia es la peor enfermedad que puede afectar a un ser humano. Cuando ya no te quieran, lo sabrás, aunque no te lo digan. Lo sentirás desde lo más profundo del alma, porque la indiferencia jamás pasa desapercibida. No hay nada más provocativo que la indiferencia. Pero, donde hay un ser humano, hay una oportunidad para la amabilidad. Nunca seas indiferente ante cualquier idea aleatoria que se te ocurra, porque todas y cada una de las ideas tienen un propósito particular. Puede que no sea beneficioso para ti, pero puede ser lo que otros anhelan. Es importante no dejar escapar ninguna idea, sobre todo si tenemos en cuenta que puede beneficiar a otros. Cuando las palabras se desvanecen. Cuando los hábitos cotidianos han extinguido el intercambio emocional. Solo queda el silencio mortal. Y entonces, la indiferencia se apodera. No es el hombre que tiene muy poco, sino el hombre que anhela más, que es pobre. La tranquilidad que tiene cuando dejas de preocuparte por lo que dicen. Cuando hayas de sentenciar, procura olvidar a los litigantes y acordarte solo de la causa. Así como el sol no espera que las oraciones y conjuros se levanten, sino que resplandece y es bien recibido por todos. Así que tú tampoco esperes aplaudir, gritar y alabar para cumplir con tu deber. La prudencia es el más excelso de todos los bienes. Si logras algo con trabajo, puede que el resultado no dure mucho, pero el bien perdura. Si haces algo vergonzoso con el objetivo de obtener placer, el placer pasa rápidamente, pero la vergüenza se queda. Todo lo que escuchamos es solo una opinión, no un hecho. Lo que vemos es una perspectiva, no la realidad. Tienes poder sobre tu mente, no en eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. A menudo tenemos más miedo que dolor. Y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. No es que tengamos poco tiempo en esta vida, sino que perdemos mucho. Toma este momento. Sumérgete en sus detalles. Responde a esta persona, este desafío, esta acción. Deja las evasiones. Y si algo no está bien, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. La mente que está ansiosa por los eventos futuros, es miserable. Elige no ser perjudicado, y no te sentirás perjudicado. La primera regla es mantener un espíritu tranquilo. El segundo, es mirar las cosas a la cara y conocerlas por sala costumbre. Soy Jorge. Una vez, alguien me preguntó. ¿Qué ganó con orar? Y yo le respondí. Parece que no gano nada, pero déjame decirte lo que he perdido. El ego, la avaricia, la depresión, la inseguridad, y el miedo a la muerte. El hombre sabio no es levantado por la prosperidad, ni derribado por la adversidad. Porque siempre se ha esforzado por confiar predominantemente en sí mismo y obtener toda la alegría de sí mismo. Las circunstancias no hacen al hombre, sólo lo revelan. En cada momento, mantén la atención en la tarea que tienes entre manos. Realiza cada tarea como si fuera la última, evitando la distracción, el drama, la vanidad, y la queja por tu situación. La mayoría de lo que hacemos y decimos no es esencial. Pregúntate en cada momento. ¿Esto que hago, es necesario para mí? Si la respuesta es sí, sigue haciéndolo. Y si la respuesta es no, deja de hacerlo. Es una pérdida de tiempo para ti. Mil gracias por escucharme, queridos amigos. Deseo que tengas una vida llena de sabiduría y paz. Y recuerda, actúa como si nada te afectara. Es muy poderoso. Gracias. Gracias. Gracias.